Capítulo 33. Caltain se pellizcó las mejillas al salir del vestidor. Sus criadas le echaron perfume y la joven bebió agua con azúcar antes de apoyar la mano en la puerta. Estaba fumando una pipa cuando habían anunciado al duque de Berrington si había mentido en el vestidor y se había cambiado de ropa con la esperanza de librarse del olor. Si el duque averiguaba del opio, ella podía echarles la culpa a los terribles dolores de cabeza que había tenido últimamente. Caltain cruzó el dormitorio para entrar en el vestíbulo y acto seguido en el salón. El duque parecía listo para la batalla como siempre. Excelencia, dijo Caltain haciendo una reverencia. El mundo se le antojaba nebuloso y le pesaba el cuerpo. El duque le besó la mano cuando ella se ofreció y sintió sus labios mojados contra la piel. Sus miradas se cruzaron cuando él levantó la vista de la mano y una parte del mundo se desvaneció. Pero, ¿hasta dónde sería capaz de llegar la joven para asegurarse un puesto al lado de Dorian? Espero no haberos molestado, dijo el duque soltándole la mano. De pronto aparecieron las paredes de la sala y luego el suelo y el techo. Y Caltain tuvo la clara sensación de que estaba atrapada en una caja o una jaula encantadora, llena de tapices y cojines. Tan solo estaba adormitando, mi lord contestó ya sentándose. El duque ofreció una mirada, olfatió el aire, Caltain se había sentido inmensamente nerviosa de no haber sabido por la droga. De no haber sido por la droga que le envolvía el cerebro. ¿A qué debo el placer de esta visita inesperada? Deseaba intensamente por vos. Yo quería interesarme por vos, ¿no? Os he visto en la cena. Farrington se cruzó de brazos. Unos brazos que parecían capaces de aplastarle el cráneo. Estaba indispuesta. La muchacha resistió el impulso de apoyar la cabeza que sentía demasiado pesada en el sofá. El noble le dijo algo, pero ella comprendió que sus oídos habían dejado de oír. La piel del duque apareció endurecerse. Y vidriarse. Y sus ojos se convirtieron... En unas implacables esferas de mármol. Hasta que su pelo... Ralo estaba congelado en piedra. La muchacha se quedó boca abierta al ver que la blanca boca de Farrington seguía moviéndose y dejaba ver una garganta de mármol tallado. Lo siento, dijo Caldain. No me encuentro bien. ¿Os traigo agua? Preguntó el duque poniéndose en pie. ¿O preferís que me vaya? No, repuso ella. Casi gritando. El corazón le dio un vuelco. Lo que quiero decir es que... Estoy lo bastante bien para disfrutar vuestra compañía. Pero debéis disculpar mi despiste. Yo no os llamaría despistada, Lady Caldain. Dijo él sentándose de nuevo. Sois una de las mujeres más inteligentes que conozco. Su Alteza me dijo eso mismo ayer. A Caldain le cogió la columna al estirarse. Vio la cara de Dorian y la corona que descansaba sobre su cabeza. ¿El príncipe dijo eso de mí? El duque le puso una mano sobre la rodilla y la acarició con el pulgar. Por supuesto. Luego lo interrumpió Lady Lillian antes de que pudiese decir nada más. ¿Caldain? Volvió la cabeza. ¿Y qué hacía ella con él? No lo sé. Ojalá hubiese sucedido de otro modo. Debía hacer algo para poner fin a aquella situación. La muchacha actuaba rápido. Demasiado rápido para sus... Estratagemas. Lillian había hecho caer al príncipe heredero en su trampa y ahora Caldain debía liberarlo. Parrington podía hacerlo. Él podía hacer que Lillian desapareciese y no la encontrase jamás. No. Lillian era una dama, ¿eh? Y un hombre tan honorable como Parrington jamás le haría daño a alguien de noble cuna. ¿O sí? Unos esqueletos se pusieron a bailar dando vueltas alrededor de su cabeza. ¿Pero qué pasaría si el duque pensase que Lillian no era una dama? Su dolor de cabeza cobró vida con un repentino estallido que la dejó sin aliento. Yo tuve la misma reacción, dijo ella frotándose la sien. ¿Cuesta creer que alguien con tan mala fama como Lady Lillian haya conquistado al príncipe? Quizás. Los dolores de cabeza cesarán cuando lograse estar al lado de Dorian. Tal vez estaría bien que alguien hablase con su Alteza. ¿Mala fama? Alguien me dijo que su pasado no es tan... puro como debería. ¿Qué habéis oído? Preguntó Parrington. Caldine se puso a juguetear con una joya que colgaba de su pulsera. No me dieron detalles, pero alguno de los nobles no la consideran una compañía digna para nadie de esta corte. Me gustaría saber más cosas sobre Lady Lillian. A vos, ¿no? ¿Como súbditos de ales de la corona? Vuestra obligación es proteger a nuestro príncipe de tales fuerzas. Y tanto que sí, contestó el duque en voz baja. Algo salvaje y extraño gritó en su interior. Destrozó el dolor que le atenazaba la cabeza. Y los pensamientos y adormideras y jaulas se desvanecieron. Tenía que hacer lo que fuera necesario para salvar la corona y su futuro. Zahelina levantó la vista de un antiguo libro de teorías sobre las marcas del Will. En cuanto oyó a la puerta se abría con un crujido y las bisagras gritaban, lo bastante alto, para despertar a los muertos. El corazón le dio un vuelco e intentó aparentar indiferencia. Pero no fue Dorian Javillard quien entró, ni tampoco una criatura feroz. La puerta se abrió del todo y Nehemia, ataviada con una maravilla de vestido bordado en oro, apareció ante ella. No miró a Zahelina ni tampoco se movió, sino que se quedó plantada en el umbral. Tenía la mirada fija en el suelo y por las mejillas decaían lagrimones de col. —¿Nehemia? —preguntó Zahelina levantándose. —¿Qué ha pasado con la obra de teatro? Nehemia levantó los hombros solo para dejarlos caer de nuevo lentamente. Levantó la vista y mostró sus ojos enrojecidos. —No, no sabía dónde ir —dijo Enelwi. A Zahelina le costaba respirar. —¿Qué ha pasado? —preguntó. —Entonces, Zahelina reparó en el trozo de papel que Nehemia llevaba en las temblorosas manos. —¿Los han masacrado? —susurró Nehemia con los ojos como platos. Negó con la cabeza como si estuviese negando sus propias palabras. Zahelina se quedó inmóvil. —¿A quiénes? Nehemia dejó escapar un sollozo ahogado y una parte de Zahelina se vino abajo al intuir todo el dolor que encerraba aquel sonido. Una legión del ejército de Adarland capturó a 500 rebeldes de Elwix que estaban escondidos en la linda del bosque de Odwald con los pantanos de piedra. Las lágrimas resbalaron de las mejillas de Nehemia y cayeron en su vestido blanco. Arrobó el trozo de papel que llevaba en la mano. —Mi padre dice que iban a enviarlos a Kalakuya como prisioneros de guerra, pero que algunos de los rebeldes intentaron escapar durante el viaje y... Nehemia respiró hondo para intentar pronunciar aquellas palabras. Y los soldados los mataron a todos como castigo, incluidos los niños. A Zahelina se redevolvió el estómago. —¡Quinientas personas masacradas! La asesina reparó en los guardias personales de Nehemia, plantados en el umbral. Tenían los ojos brillantes. ¿Cuántos de los rebeldes habrían sido conocidos suyos? A los que Nehemia habría ayudado y protegido. —¿De qué sirve ser princesa de Elwi si no se puede ayudar al pueblo? —dijo Nehemia. —¿Cómo puedo considerarme su princesa cuando pasan estas cosas? —Lo siento mucho —susurró Zahelina, como si esas palabras hubiesen roto el hechizo que había mantenido inmóvil a la princesa. Nehemia se echó en los brazos de la asesina. Sus joyas de oro se le clavaron en la piel. Nehemia no podía parar de llorar. Incapaz de decir nada, Zahelina se limitó a abrazarla. Todo el tiempo que fue necesario para alivianar su dolor. Chicos y chicas, hasta aquí termina el capítulo. Mañana hablaremos con juicio. Ahora. Quería dejar en claro algo. Bueno. Bueno, algo que intuyo, ¿no? ¿Que quién es el asesino y demás? No sé, pero yo intuyo que es como una bestia, como una criatura mágica y demás mística. No son spoilers porque no tengo ni idea. Estoy tal cual como ustedes. Ja, ja, ja. Entonces dicen... Vestidor, criadas, perfumes. La puerta estaba fumando. Caltaine se pellizcó las mejillas al salir del vestidor. Sus criadas le echaron perfume y la joven bebió agua con azúcar antes de apoyar la mano en la puerta. Y estaba fumando una pipa cuando había anunciado al duque de Parrington. Caltaine. Bueno, Caltaine estaba fumando. Quién sabe si habrá fumado marihuana, opio o alguna joda. Y lo otro que quería dejar claro, no sé si de pronto... Es que ellos hablan un idioma. A veces lo hacen para no hacerse notar entre ellos cosas que son enteramente privadas. El idioma era... Es que se me olvida. Estoy buscándolo. Pero más sin embargo, mientras lo busco, puedo decirles... Muchachos, señoras y señores, amigos y amigas. Ustedes son personas maravillosas. Y... Ya le hizo de mi acorde. Ja, ja. El idioma se llama Elwi. Y parece que Elwi también es como una comunidad. Porque dice... ¿De qué sirve ser princesa de Elwi? Si no puedo ayudar a mi pueblo. Bueno... Pues es el pueblo de Elwi. Me imagino que es un imperio, ¿no? Castillos, reinas, princesas. Y Elwi... Pues tiene su idioma también. A veces hablan en Elwi. Por si alguien entiende que Elwi es una persona, no. No es una persona, es un idioma. Bueno... Je, 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 je. Algo pequeñito que pues yo quería dejar claro. Jo, jo, jo. Ese capítulo fue lo más de cortico, pero bueno. Que tengan un hermoso día. Nos veremos mañana. Porque mañana... Haré... La maratón de... Trono de Cristal. Se cuidan y que Dios los bendiga. Y muchísimas gracias por estar apoyando la serie. ¿Por qué? Pues a pesar de que no tiene el impacto que tiene Candy Candy. Pues... Hay gente que también se interesa por estas historias. Porque son bonitas. Son atrayentes. Son misteriosas. Son diferentes. Y aprendemos de verdad muchísimas cosas más. Se cuidan. Y un abrazo.